En México, una de cada tres personas, tomando el pool de toda la población, los 120 millones de mexicanos, una de cada tres personas padece hipertensión arterial. 40% de ellos no lo conocen, no saben que tienen hipertensión arterial. Y otra cosa muy grave es que de los que sí saben que tienen hipertensión arterial, menos de la mitad están en un control óptimo. La hipertensión arterial es la principal causa de muerte en México. Malos hábitos como el sedentarismo, la dieta alta en colesterol y azúcares, e incluso la predisposición genética, desencadenan enfermedades cardiovasculares que a falta de atención oportuna, concluyen en insuficiencias cardíacas e infartos fulminantes. Uno de cada cinco personas en México fallece por una causa cardiovascular, principalmente infarto agudo de miocardio o causas isquémicas del corazón. La hipertensión particularmente es la principal enfermedad asociada directamente a complicaciones cardiovasculares en todo el mundo. Actualmente, según los estudios, la población mexicana, por ejemplo, inicia con problemas de hipertensión alrededor de los 30 a 35 años de edad. Y el problema no es que inicie esa edad, sino que nos estamos dando cuenta pasados los 40 a 45 años de edad, cuando ya tienen un periodo de tiempo con la enfermedad y con complicaciones secundarias a esta. La hipertensión, la diabetes mellitus y la dislipidemia, que representan niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre de alta y baja densidad, se relacionan con infartos agudos al miocardio. Estas son muy frecuentes y prevalecen en la población mexicana. Las tres enfermedades, si bien hay una predisposición genética, la aparición de estas y sobre todo la aparición de complicaciones de estas enfermedades se puede prevenir o retrasar con estilo de vida saludable, hacer actividad física, lo recomendado mínimo por las asociaciones internacionales del corazón es hacer al menos 30 minutos de actividad física, 5 ocasiones por semana. 55 o 57% de la población mexicana en encuestas ha referido que no realiza actividad física suficiente para entrar en este rango. Tener una alimentación balanceada y saludable, disminuir la ingesta de grasas, de harinas, de azúcares, disminuir el hábito tabáquico, el tener hábito tabáquico en la población genera un riesgo importante, no solo, que eso lo tenemos muy claro, de enfermedades pulmonares, sino de enfermedades cardíacas, que es mucho más grave. Mientras más pronto nos atendamos, mejor el pronóstico y más posibilidades hay de que sobrevivir ese infarto. Las manifestaciones tradicionales son dolor en el pecho de carácter opresivo, se siente, o los pacientes lo refieren como una sensación de pesadez, como si tuvieran una losa en el pecho, que generalmente se irradia hacia el brazo, se siente como si les apretara, como si les hormillara el brazo, al cuello, a la mandíbula, se siente como si apretara la mandíbula, y se acompaña de síntomas muy característicos. Diaforesis, que es sudoración muy profusa, sin una causa aparente. El paciente puede estar después de una comida copiosa, empieza con sensación opresiva, se irradia al brazo, muy intenso el dolor, se bañan en sudor, les dan ganas de ir al baño y ansiedad. Serían como los síntomas generales. Pero la sola presencia de dolor opresivo, que algo me apriete en el pecho, debería ser motivo para buscar atención médica urgente, porque puede tratarse de un infarto. El paciente puede estar después de un infarto.